Cuando empezaste a cantar Cuero, madera y un son en cada puerto Verdad de mimbre y de sal de acero viejo Voces que nacen de hablar como los versos Cuero, madera y un son en cada puerto Aventurero, aventurero No te quedaste a morir ni pa' tu entierro En una rumba total cruzaste el cielo Aventurero, aventurero Si yo tuviera tu voz sería eterno Como la sangre que pinta el firmamento Querida el tiempo que va detrás del tiempo Si yo tuviera tu voz sería eterno Donde te puedo encontrar, donde te espero En la cantina arangües o en tu destierro Sería en el fondo del mar amaneciendo Donde te puedo encontrar, donde te espero Aventurero, aventurero No te quedaste a morir ni pa' tu entierro En una rumba total cruzaste el cielo Aventurero, aventurero No te quedaste a morir ni pa' tu entierro En una rumba total cruzaste el cielo Aventurero, aventurero 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 Gracias por ver el video.